Una reunión importantísima que tuvimos con el presidente de Azerbaiyán. Ya nos recibieron en distintas reuniones tres ministros de Azerbaiyán. El ministro de Agricultura y Ganadería, con el cual formalizamos la decisión de que nos transformemos en el país que va a estar armando el proyecto agroalimentario Acerí para Azerbaiyán al 2020. Ya le hemos dejado una propuesta, un borrador de propuestas. Han quedado muy satisfechos con ese borrador de propuestas. Y ahora ya los equipos técnicos empiezan con las definiciones más finas. También participó el ministro de Emergencia, que es fundamentalmente el responsable de la compra de los productos alimentarios que tiene Azerbaiyán. Y aparte, en esa misma reunión compartimos espacio con empresarios que están dispuestos a realizar inversiones en Argentina, fundamentalmente mercados ligados a la pesca, con la producción de esturión, con la producción de caviar, en algunos lugares que tenemos que determinar con el Instituto de Desarrollo Pesquero Argentino, con el INIDEP. Toda esa inversión ha sido comprometida formalmente por los empresarios. Obviamente también los empresarios han demostrado su voluntad de incorporar rebaños argentinos, genética, embriones, en calidad de lechería y en calidad de ganadería para consumo de carnes. También forrajes, pasturas, granos. Así que una muy buena oportunidad de negocios.